¿No es? Ah, ok. Vamos a ir en el próximo paso, que es cuando llega el acta. Eso. Ahora pido y llega el acta. ¿Cómo es? Empezamos a levantar apuestas. A ver, ¿cómo es? Algo me late. Algo me suena, algo me... Acá alguna pista va a salir. Algo va a salir en el acta. No, que no, que sí, que no, me decían. No llegaba todavía. No, no, no. Pero ese mismo día ya decía descargando. Por eso. Cuando decía descargando, ya estábamos ahí, estaban en laburo también con los pibes y... ¿Y estaban ahí en laburo todos? Que sí, que no, que bueno. No, llegó. Estábamos justo en el... Nosotros estamos almorzando. Ahí llegó la descargo. ¿Para descargar los conexos ahí al lado? Sí, ahí descargar. Tacataca, tacataca, partera, rosa, petita. Que hacemos todo cuando queremos saber de alguien. Facebook. Dios, Google. Tacataca, tacataca, se le mandó a Muchi. Partera, obstetra, que en los años 60, 70 y 80 se dedicaba al tráfico de bebés. Ahí tenés, viste. Yo te dije que algo había ahí escondido. Así que bueno. La pera por el piso. Algunos quedamos boca abierta. Pero algo me imaginaba que algo pasaba. Así que bueno. Empezamos a ver. ¿Cómo seguimos con esto? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? Por el año que yo nací en 81, vamos a ver al tema de la abuela. Claro. ¿No? Nos contactamos acá en Esquel. Tenemos una entrevista. ¿Con red? Claro. Hacemos. Nos explican todo. Cuento toda la historia. Armamos una planilla. Que una iba para con Adi y otra iba para abuela. O sea, la misma información iba para los dados. Relatamos todo. Con el nombre de Rosa Petito. Que era la que aparecía en el acta de nacimiento. Despachamos el sobre. Y bueno. Mientras tanto, mientras lo buscaba, aparece una página que se llama Hacia el Origen. En el Facebook. Perdón. ¿Cómo? Disculpame. Hacia el Origen. Hacia el Origen. Y me contacto con un chico que se llama Juan. ¿No? Y le explico la situación. Me dice, sí, bueno. Bienvenido al club. ¿No? Básicamente. Me dice, seguramente. Vos esto ya lo sabías. Yo estuve charlando con él. De que eras adoptado porque todo sin querer saber. Lo sabemos. Lo sabemos. Sí, exactamente. Y no te vuelvas loco. Porque se te va toda la mierda. Tómatelo tranquilo en la búsqueda. Hace hasta donde vos puedas llegar. Porque si no, tu vida se concentra en eso y todo el resto se te va a quedar. Perfecto. ¿Hasta dónde puedo llegar? Vamos a hacer el ADN de Conadis. El ADN de Abuela. Porque es lo que llega. Porque las fechas dan. Me mandan un mail de Conadis. Que yo había presentado toda la documentación. Todo el relato. Y me dicen, el 16 de diciembre tenés que estar en Barrioche. Porque va una comisión a sacarte sangre. Esto es protocolar, ¿no? Para que hay que escucharme. O sea, que vos calculá que el 5 de junio se muere mamá. El 2 de octubre me entero que soy adoptado. Ese mismo día me entero que soy comprado. Y bueno. Y así sigue la cuestión. El 16 de diciembre vamos a Barrioche. Me sacan sangre tipo CSI. Les ponen las gotitas en los cartoncitos. En los circunditos. Estamos en estudio jurídico. Firmó toda la papeleta que te dice que todo esto es completamente confidencial. Solo. Vos con ellos ahí, ¿no? No podía faltar. Estaban ahí. Ah, ok. De hecho, yo pensé en mi imaginación que era un laboratorio. Y no, la verdad que fue todo distinto a lo que uno pensaba. Que uno pensaba, digamos, entrar en un estudio jurídico. Él entra al lugar donde iba a sacar sangre. Y instantáneamente me paro por estar con él. Y me dijeron, ustedes afuera. O sea, que solo ingresa él. Y bueno. Es todo muy serio. Y muy confidencial. Y bueno. Y ahí estuvo un rato. Y salimos de ahí. Pasamos por Moctaza. Agarramos a las hamburguesas. Y volvemos para aquí. Y bueno. Y esperar el resultado. Pero a todo esto también los chicos de la página de Hacia el Origen. Me dicen. Cuando yo hablo tantas veces con Juan. Me dicen, ¿no te querés sumar a un grupo de WhatsApp? Sí, dale. Me suma a un grupo de WhatsApp. Me cuento toda la historia. Hola Maxi. Hola Maxi. Hola Maxi. Hola Maxi. ¿Cómo son todas estas cosas? Bien. Charlando. Contando la experiencia. O sea. Mi experiencia y escuchando la de los otros. Porque no a todo el mundo. Cuando se enteró. Le pasó lo que me pasó a mí. Que para mí fue. Ponerle desgraciadamente. O como lo vea. Para mí fue buenísimo. Librador. Rey liberador. Me salió una gran mochila de dudas que tenía en la espalda. La dejé colgadita ahí. Y archivada. Y bueno. Y ahí empiezan un montón de cosas más también. Porque en ese grupo de WhatsApp. Voy contando toda mi experiencia. Y voy viendo también las cosas que le van pasando a otros. Porque lo mal que le han pasado. Las experiencias que han tenido cada uno. Quince años de búsqueda. Veinte años de búsqueda. Sin ninguna novedad. Estar pum para abajo. Estar pum para arriba. Y bueno. Y así. Y me dicen. Hay un ADN. Que lo venden en el Mercado Libre. Se llama Family Trip. Seis cuotas sin interés. Bueno. Nos fuimos de vacaciones en enero. Y cuando volvamos lo hago. Veintisiete de enero. Me llega el kit. Son unos hisopos. Que los pasás por la mochila. Por una. Por la otra. Los guardás. Los mandás. Van a Rosario. Cuando se llegan a juntar. Cincuenta kits. Van a Estados Unidos. Y bueno. Te dicen que tenés que traer entre cuatro y seis semanas. Ya estábamos por llegar. A la fecha indicada. Y. Y le digo. A que este viernes llega. A que este viernes llega. No, que no. La madre. Siempre digo algo. Y todo me llevo en la cuenta. A que este viernes llega. Y le digo. Y que soy judío. Eso lo tiraste antes. Eso lo. Sí. Este viernes llega. No, que sí. Y hasta más. A Juan. Hablando con Juan. Que me decía. Y te llevó resultado. No, todavía no. Bueno. Va a ser que este viernes llega. Este viernes llega. Bueno. Jueves. Termina el jueves. Empieza el viernes. Pasan tres minutos del viernes. Ya había entrado a mirar yo. En la página del Family Tree. Ta, 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 ta. Con el. No se había entrado. Ciento cincuenta mil veces. Eran las cero y tres minutos. Y empezaron a caerla. Pa, 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 pa. Mirá, acá está, acá está. Le digo. Mirá, acá está. Y pasaba con el dedo así. Con el dedo así. Todo en inglés. Y no leía nada. Y yo pasaba así. Sí, sí, sí. Y me zarpó el teléfono. Y empezaba a leer ella. Viste así. Taca, taca. Y me iba. Sibling en no sé cuánto. Viste. Como estaba hablando con Juan. También le mando una captura de pantalla. Y lo googleamos ahí. Y desde la primera que aparece. Maggie. Bajer. Media hermana. Chale. Chale. Viste. Y siempre me decían. Mirá si tenés una hermana. Mirá si tenés una hermana. Así que. Bueno. Resulta que esta hermana mía. Está dentro del grupo de WhatsApp. O sea que yo estuve hablando con ella. Todo este tiempo. Sin saber. Vive en Calafate. Donde vive mi cuñada. Que son acá. Mil y pico de kilómetros. Y yo. De las veces que he ido para allá. Por ahí me la he cruzado. Sin saber. Así que bueno. El otro mensaje. De seis minutos que te mandé. Es el de ella. Que es el primer mensaje que me manda. Sí, sí, sí. Que esto pasó. Yo me hice el test el 27 de enero. Y el 18 de marzo. Me entero que tengo media hermana. Ahí. Ahí. 2022, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Total. Ahora. Ahora. Antes de ayer. Como te dije el otro día. Esta aventura. Calculá que pasó en junio. Y había pasado seis, siete, ocho meses. Y yo ya tenía media hermana. O sea que. No te puedo creer. Hay gente que está a 20, 25, 15 años. O toda una vida buscando. No encuentra nada. Y yo ganía los pedos. En un año. En un año. Es tremendo. Venía los pedos encontrando gente. Conociendo gente. Venía pisteando como un campeón. Diría en alguna. No derrapé ninguna curva. Venía perfecto. Y bueno. Y todavía no nos hemos visto personalmente. Pero cuando menos se lo imaginé. Le veo a la puerta. Yo cuando le caiga. No le voy a escuchar. No, no, no. Seguramente me está escuchando así que. ¿Sí? Sí. Que cuando abra la puerta se peinaba. Bueno. Vos ya te sabes más con los rulitos. Vamos a hablar de los rulitos después. Ojo que hay un tema con el tema de los rulitos ahí, ¿no? Con esa cuestión digo, obviamente cuando empezás a entrar en contacto. Y era recontra judío. Eso quiere ir. Por eso. Ahí quería ir. Todos los apellidos que venían para abajo. No sabés. Moisés, Moisés. Gana, gana. Quiero. Ahí cierran un montón de cosas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con vos. Sino en lo que sigue. También tiene que ver con tus hijos. Me quisiera nombrar ahí. Que puede sonar gracioso en algún aspecto. Pero tiene una cuestión central. Algunos me usan para zafar algún cortocentito en una materia. Como excusa. Y después otros se utilizan las habilidades económicas para poder... ¿Sacar de ahí? Sí, para poder sacar de ahí. Venden dibujos. ¿Se puede contar brevemente esa anécdota que me contaste el otro día? De tu hijo en un supermercado. En Martínea, ¿no? Brevemente. En Martínea, ¿no? Es el nene que se lo puede ver en el supermercado del Cerro. Vendiendo dibujos de Messi y tatuajes. En pleno mundial. En tatuajes en pleno mundial y dibujos en pleno mundial. Los tatuajes... Si tenés suerte, son los indeleables. Depende del figurón que yo... ¡Qué grande! Ha vendido poca tatuaje, pero con los dibujos le ha ido muy, muy bien. Hay un tema musical a mí que... Mirá, ahí tengo los auriculares. Un tema musical que a mí me gusta mucho. Yo sé que la música es central en nosotros. Pero quiero que lo presente el tema musical. Que antes que nada, que salude. Está Maxi con nosotros aquí en la Aristografía. Y me gustaría que te presentes y... Saludes, por favor. Hola, Maxi. ¿Qué haces, nena? ¿Quién habla del otro lado? A ver. Magui. La media hermana. ¿Cómo estás? Viste que te dije que te llamó. ¿Por qué llorás? Magui, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Me gustaría que... Bueno, se saludaron ahí. Pero que nos cuenten ahí, charlando brevemente entre nosotros. No queremos interrumpir mucho, pero... Que nos cuenten cómo fue ese momento del primer encuentro por teléfono, ¿no? Sí, mirá. Cuando todo esto empezó, eran las 12 de la noche. Cuando empiezan a llegar los datos. Y yo lo empecé a volcar todo en el grupo de WhatsApp. Estaban todos despiertos, menos ella. Todos despiertos, menos ella. Entonces, el otro día cuando se despertó, tenía 250 llamadas perdidas, 350 mensajes. Y lo primero que ponen en el grupo es, ¿qué pasó? No entiendo nada. Hola, buen día. Le puse yo. Está igual. Yo tengo la costumbre de poner el celular en silencio. Porque, bueno, tengo... A Evaluna de dos años, que es automático. Pone el celular y toque los ojos y mamá, celular. Entonces, no. Silencio. Y sí, no, me levanté. Yo creo que eran como las 7 de la mañana, si mal no recuerdo. Para levantar a mi nena que se va a la escuela. Y nada. Desearle los mensajes. Y la verdad, en que estaba dormida, no entendía absolutamente nada. Tengo un mensaje de... Bueno, de Maxi. Tengo un mensaje de Juan. Tengo un mensaje de mi ángel que le digo que se llama Iván. Que fue la persona que, bueno, me ayudó a convencerme, a hacerme el test. Y bueno, nada. Y caí así en la vida de Maxi. Acá estamos. Y sí, el test es algo fundamental. Si no te lo haces, es como que no existía. Vuelvo a eso, Magui, ¿no? Mirá por el test que se realiza. O sea, ahí Maxi no solamente se crea este vínculo, sino despierta mucho más caminos hacia adelante. Está igual. Yo siempre hablo con Maxi y, bueno, con Mechi también. Varias veces se lo he comentado. No se pierde ninguna, mi señora. Era antes. O sea, todo eso para mí era algo nulo. Algo que no iba a dar resultado. O sea, esta búsqueda mía de mi parte, bueno, yo lo supe siempre que mi papá me compró. Entonces, era como algo normal. Entonces, ¿para qué iba a hacerme un test si no iba a tirar nada? O sea, ese era mi pensamiento. De hecho, cuando me lo hice, no me tiró nada. Me tiró nada. No tiró ningún resultado y se hace el bajón. Ese es el bajón. No es sano. Claro, entonces... Porque vos tenés toda la expectativa y de repente no te aparece nada. Pero la parte positiva es estar. Porque no sabés, como le pasó a ella, cuando alguien se lo puede hacer. Claro. Tal cual. Tal cual. Y de la nada, de no tener absolutamente nada. Yo no decía nada. Ahí dice nada. Es nada. Maxi, que hacer el test. Y, bueno, nada. Salimos que somos hermanos. No pasa nada, así que... Claro, y mi papá me cuenta, con ella nos llevamos dos años, que después de que me compra a mí, lo llaman por teléfono ofreciéndole si quería una hermanita. Ahí. Ahí, a los dos años. O sea, si quería una hermanita, pero cuando él me lo dice, yo no sabía si me lo estaba diciendo literal o que hay una hermanita para tener la familia tipo. No, resulta que era literal. Literal. Porque ella me lleva dos años. Bueno, yo le llevo a ella dos años. ¡Guau! ¡Guau! Claro. Yo soy del 83. Magui, ¿te pasó a vos, como a Maxi, que luego de empezar a encontrar estos puntos en común, empieza a acomodarse la vida como un Tetris? Me pasó muy distinto a Maxi. Sí, porque Maxi como que lo vivió todo desde el tempo. Entonces, yo lo veo... O sea, yo tengo ahora 33 años. Imagínate que yo me enteré cuando tenía 6 años. Claro. Entonces, es como que yo viví con esto. Claro. Porque yo ya sabía que no era parte. Pero sí me pasó que, bueno, nada, mis apropiadores, porque yo los farmací, la de Dios, especialmente la que fue parte, la parte materna, que fue, nada, estudiando conmigo, escuela, el día de hoy, fue nula desde mis 8 años. Nació una hermana, que nos llevamos nada más de 11 meses, y yo, efectivamente, como que Magui molesta, ¿viste? Magui no pertenece. Entonces, yo la viví desde otro punto. Yo, en cierto punto, como que fue más complicado el entender el por qué pasaban ciertas cosas. O sea, sí, a los 15 años, nada, me puse a trabajar, de hecho, toda mi familia vivía en Capital de Cedales, y yo, sí, a la fase. A través de mi chico de Dios, ¿no? Entonces, pero sí, después de que lo conocí a Maxi, como que, nada, como que una parte de uno, decís, eso es mío. O sea, ¿me entendés? O sea, tengo algo mío. No sé cómo explicártelo. No, pero está perfecto, como lo está diciendo. Subí una foto mía, y Mechi lo puede decir. Mechi la vez pasada puso un estado de juzli. De, 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 la y a la... Y ese abierto, yo tenía, no sé, 11 años. Y se la mandé a mi hermana. Y yo, 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 y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo no lo puedo. Es la nena de mi hermano, o sea, es mi sobrina de sangre. y dice esas cosas y nada, o sea, está buenísimo está buenísimo bueno, esas son las cosas que yo me pregunto a veces te parás en el espejo y decís bueno, siempre le dijimos a Julieta que parecía que sos a tu abuela porque dormís hasta tarde, porque cómo dibujás y qué sé yo, y era como le explicamos ¿a quién dibuja? ¿por qué duerme tanto? ¿no? y ahora cambió toda la bocha claro Magui era la idea encontrarnos aquí estamos tratando de que sea un granito de arena más para, no solamente para nosotros como programa, para ustedes en este camino de la búsqueda de la identidad sino para que otros también se sumen si tienen alguna duda a contactarse con las redes por la identidad con abuelas y con diferentes amigos, amigas que lo acompañen y parientes para poder buscar la identidad que hay siempre un punto de encuentro para poder empezar desde algún punto no importa la edad no importa la edad siempre hay un punto de comienzo y aparte ahora es mucho más fácil y no tan caro te compraste un ADN por Mercado Libre ¿viste que te sale? es no tan caro ¿viste que le sale? aparte puede haber en cuotas te olvidás ¿entendés? y jugás un rato muy bueno por ahí te aparece algo por ahí le apareces a alguien muy bueno Magui, no queremos interrumpir más tu día sí pero agradecidos enormemente acá tu charla va a quedar en audio y en video también para para compartirlo después me gustaría que se despidan ahí con Maxi solamente de este encuentro de este programa de corazón te agradecemos desde este rinconcito en Radio Nacional Esquel así que ustedes quedan ahí para algo mío yo quiero agregar algo entre nosotros Magui no me está escuchando aquí Maxi que rompe pelota la madrugada mandar mensajes ¿no? es muy es muy todo muy parecido ustedes tienen para saludarse así que bueno bueno gordita después como está terminado mi documental te lo mando así así lo escuchás andale dale un besote estamos hablando Michi querés saludar a la que estuvieron ahí en contacto sí bueno un beso y muchas gracias yo sé que te cuesta pero te súper agradezco por por animarte a participar de este de este momento que es muy importante ¿no? te mando un beso un beso un beso para todos para los chicos chau chau bueno vamos a hacer otro alto musical si te parece estamos con Maxi aquí hablando de la búsqueda de la identidad reitero lo voy a decir 50.000 veces se lo dije personalmente a Maxi el otro día en la charla primero que nada agradecerle también a Mechi que me permitió conocer esta historia y segundo la importancia del modo en que contás la historia en estos tiempos hay muchos muchos chicos que están escuchando muchas chicas chicas que están escuchando y necesitan conocer parte de la historia de nuestro país conocerla que existieron determinadas cuestiones que hay que conocer que existen ¿cuánto que se quisieron robar un bebé? exactamente están sucediendo están sucediendo están sucediendo y hay que estar atentos a estas cuestiones y creo que llegas de otro modo a otras generaciones también y es muy importante vamos a un tema musical aquí de la mano de Lito Calfunado y continuamos aquí en Laristo Gracia en Radio Nacional Esquel compartiendo en esta historia de vida de Maxi aquellos puntos que hemos charlado de diferentes maneras con notas con entrevistas en la búsqueda de las identidades aquí en Argentina y hoy tenemos una historia concreta no insisto si estás escuchando no solamente ahora en vivo sino luego a través del video que vamos a subir a YouTube si tenés una mínima duda o dudas grandes obviamente sobre tu vida sobre tu identidad acá las hizo perfectamente claras tanto Maggie en un momento pero precisas tus historias Maxi recurrían a los lugares que hay que recurrir lo que mejor se puede hacer es eso si no como me dijo mi amigo Juan te volvés loco entonces ahí estás tenés tus datos para el mundo para el mundo y listo porque es una DNA ancestral el Family Tree y estás en el mundo o sea todos los parientes que me han aparecido viven en todo el mundo Family Tree y el árbol familiar el árbol familiar perdón ahí como está el Family Tree hay un montón más que hacen lo mismo qué bueno que estén a disposición y a mano más allá de que salgan cargados me voy a meter en esa que sean embarazos en cuota hay mensajes que están llegando al 1541 9727 dice qué tal quería dejar un mensajito aquí creo que este ya lo pasamos me parece hola a todos sí vamos a otro más que tenemos aquí vamos a ir aquí al 1541 9727 dice sos un grande sobrino te estamos escuchando sos muy valiente por destapar estas ollas dice estas ollas podridas para que se enteren muchos te amamos dice yo me permito buscar no nos dice quién me escribe pero hay una foto una imagen de Shula le mandamos un beso grande un beso grande y extraño a los pepinos agridulcos y un beso de papa también que nosotros también vamos a aprender y otro mensaje más acá al 1541 9727 hermosa historia del Bati dice saludo desde Banfield es de Dani no dice el nombre te lo muestro ahí en la foto es hermoso igual que yo que grande bueno le mandamos un abrazo grande estábamos ya en esta parte que tenía que ver con recuperación de muchos datos del encuentro con tu media hermana ahí con Maggi y si tenemos que centrarnos en este tiempo desde ese lugar hasta este tiempo como está transcurriendo todo Maxi bien 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 porque yo ya hice lo que tenía que hacer hasta donde podía llegar pero sigue el camino sigue continúa el camino sigue pero esperando esperando no hay mucha más creo que información que pueda solicitar de persona en persona no la hay ya lo que me han dicho y lo que he podido recolectar fue verdad y es hasta donde llegué después tiene sus pequeños detalles de de cómo de quién era esta partera cómo se manejaba cómo hacía quiero centrarme en el nombre Rosa Petito parte de la historia siniestra de Argentina hablábamos recién cuando cuando salí de tu casa que googleé para buscar información de Rosa hay mucha información tal vez yo estoy equivocado vos tenés mucho más información no encontré algún documental formal sobre la la historia que nombraste tiraste un un número perdón quiero que recuperemos ese número que tiraste antes fuera del micrófono de la cantidad de chicos se calcula que entre dos mil y tres mil bebés pasaron por manos de ellas o fueron negociados por eso era como el pivote entre todos los negociados era el Pablo Escobar de los bebés el nombre perfecto Pablo Escobar de los bebés tenía como le dicen los chicos cuevas clandestinas o clínicas clandestinas o gente que laburaba para ella que ubicaba a las madres vulnerables chicas jóvenes o lo que pueda ser que estén dudas que qué va a hacer con la criatura y la convencían enseguida la convencían enseguida o calcular que para eso hay mucha mucha conversación perdón estoy tratando de cortar el teléfono este que es el celular le vamos a decir a la persona que se está tratando de comunicar que estamos trabajando que se puede comunicar si está escuchando 45.900 por ahí le voy a pedir a Ceci si puede venir a buscar el teléfono para ver si esta llamada necesita salir al aire tenemos una llamada en vivo perdón te interrumpí ahí Maxi me estabas diciendo sobre la Rosa los números importantísimo entre 2000 y 3000 lo que se calcula que pasaron por manos de ella y bueno después toda la gente que estaba a su alrededor todo lo que era equipos directamente o calcular que para yo salir con los papeles ya transferidos tenía que haber gente del hospital hasta que me llevaran hasta que ingresen los papeles a algún registro civil que salgan y por lo que me cuenta mi papá a mí me llevó ella en persona toca todos los puntos institucionales todos los puntos institucionales muchos de los puntos institucionales de Argentina este lugar y hay un grupo dentro de los grupos también no sé si lo nombraste o creo que estaba dentro de lo que lo nombraste que hay un grupo específico también de los chicos que fueron hacia el origen es de esta es como que nucleamos se nos nuclea a todos los que pasamos por ellos reitero esto si alguien tiene una duda sobre su origen sobre su identidad ¿cuáles serían los primeros pasos que tienen que dar desde tu punto de vista? quiero fortalecer esa desde mi punto de vista y creo que lo que yo hice era lo que puede hacer cualquiera que está al alcance de su mano y lo pueda hacer sin ningún estorbo sin ninguna burocracia sin nada que te lo impida hacerlo vos tenés alguna duda o lo que sea te presentás en el Conadi y explicás tu situación y ellos te van a saber exactamente decir cuáles son los pasos a seguir tenemos aquí instituciones cercanas en nuestra ciudad para aquellos que están escuchando de la Patagonia de Chubut que son me gusta nombrar la red por la identidad aquí es que también otro lugar central tenés las redes sociales para comunicarte en este caso y es confidencial es todo confidencial es más ahora los análisis por ejemplo que me hice yo que son los de abuela ahora hay una página que se llama Argenética que es como Family Tree por Argentina ah mirá así que ya estamos esa es libre y abierta es pública yo por ejemplo en 5 minutos el otro día agarré los análisis de Maggi en Family Tree y los cargué en Argenética espectacular los míos también ya tenemos resultados todos los míos tuvo que dos días dando vuelta y el de ella en media hora ya está muy bueno muy bueno y ahí lo que tiene de bueno es que todos los match que se le dicen en las combinaciones que tenés son todos argentinos porque la base de datos es más que nada Argentina total y la otra base no es mundial total por todas partes del mundo Maxi de corazón primero agradecerte la charla del otro día obviamente a Mechi por este contacto y lo reitero me parece fundamental no solamente hacerlo público compartirlo con con la oyentada de Nacional Esquel que esto después se replica a través de de YouTube sino también lo digo enfáticamente el modo en que lo contás el modo en que lo contás es lo que me pasó total no te pude inventar otra cosa total me parece que hay muchas personas o alguna persona que al escucharlo así va a pensar que eso que puede ser algo doloroso alguna tragedia para muchos de repente se convierte en algo liberador y sanador tanto sea para un hijo como para un padre para un padre porque los que más buscamos siempre somos hijos los padres si a vos te dicen que tu bebé falleció 40 años después no vas a tener ganas de andar revolviendo eso entonces es muy difícil por ahí si vos supiste que tu partera o tu ginecóloga o tu médica era esta señora ahí sí está en alerta pero después si no viene ahí hay varios mensajes y hay un buzón de voz ah se puede escuchar el mensaje se no se uh están ahí varios mensajes los vamos a pasar a todos ahora ahí están llegando si no dale dale estamos con Maxi ya llegando al final del programa si por favor me parece importante esto de cómo trabajar la red por identidad acá en un inicio la que primero se contacta soy yo y enseguida uno tiene respuesta y enseguida son sumamente empáticos son muy contenedores muy serios y todo se maneja de una manera tan confidencial que me parece súper importante saber que eso está tan a mano total entonces que cualquier persona que tenga la duda pueda recurrir y que siempre son muy bien recibidos primer mensaje un mensaje perdón hola Maxi sos un valiente contando tu historia tu historia de vida y así con lo que vos estás haciendo ahora estás ayudando a muchas otras personas que quizás no tienen el valor en este momento para hacer lo mismo que vos de averiguar así que te felicito chiquito te quiero mucho Pinky gracias Pinky un besote enorme muchas gracias Lito hay mensaje ahí no sé cómo hay los whatsapp ahora mensaje de texto ah también mensaje de texto vamos ahí yo te lo busco yo si quieres podemos si total gracias Lito gracias por la mano alucinante ahí vamos a ver ahí para ver los mensajes de texto mientras lo buscamos voy a leer algunos mensajes ese audio ¿dónde es? en la sesión ¿de de acá no? alguna señora pudiente que me quiera ah ok no no que estaba sonando capaz que lo quiere readaptar la llamada esta la quiero cortar acá ahí bueno vamos a otros mensajes de whatsapp que nos están llegando hay mucho acá dice orgullosa de vos fuiste reconstruyendo un pasado y no dejaste que te afecte en tu vida un orgullo te quiero no nos pone acerco la imagen por ahí tal vez la reconoces es importante que nos pongan ah buenísimo le mandamos un abrazo grande otro mensaje más fuerza maxi gracias por tu información seguimos te seguimos dice abrazo acá Lito nos manda Lito un amigazo de Santa Clara que grande mirá otro más acá un mensaje dice cuñado te queremos dice gracias por compartir tu historia besos desde el calafate si será a ver un beso Coti un beso para todos bueno estamos llegando quiero ver si tenemos un mensaje que nos estaba diciendo Lito que tenemos algunos mensajes de texto ya vamos llegando al final del de whatsapp no de whatsapp bueno agradecerte agradecerte y encontré a alguien que quiero y comparto un montón de cosas un poco nervioso por eso no pero de primera es más me mandaron un mensaje que yo no trabajo más ni bien que trabajas vos acá en este lugar alguna publicidad vamos a conseguir tenemos para finalizar teníamos un audio para finalizar para compartir me gustaría compartir ese audio te parece me gustaría compartir ese audio me gustaría que te pongas ahí en los auriculares el audio que teníamos Lito lo vamos a buscar ahí con Lito Calfunao finalizando recuerden si tenés una duda si tenés alguna alguna intriga sobre tu origen sobre tu identidad no solamente tenés páginas como las que nombró de internet Maxi sino que también tenés Red por la Identidad aquí en Esquiel que hacen un laburo increíble increíble y con la mejor de las ondas yo ahí aprovecho a saludar a toda Red por la Identidad específicamente a Matilde Murúa a Patricia a Graciela a Rojana también les mandamos un abrazo grande y acercate que vas a tener mucha información no quiero hablar más yo agradecerte por favor gracias a vos un gusto queda el compromiso para el año que viene en programa de música hacer completamente de música perfecto cerramos con Motorhead pero antes de Motorhead cerramos con el audio que nos comparte Lito Calfunao hola bueno nosotros también queríamos dejarte un mensaje para nosotros y para los chicos es muy importante que vos puedas contar que puedas compartir tu historia de búsqueda de búsqueda de búsqueda